¿Lista mi amor? Lista Cuanto te quiero Me encantas Porque ahora vienes suplicándome perdón Si te marchaste con tu verdadero amor Regresas hoy como si nada Con un vacío en la mirada Y tu carita de que aquí nada pasó ¿Por qué? Si habías tirado por la borda la ilusión Y clausuraste toda nuestra relación Después de haber dado la espalda Me pides solo una esperanza Quieres prender cenizas que el viento arrastró ¿Por qué no te acuerdas cuando de mí te burlaste? Por ser gente pobre y un simple vago soñador ¿Por qué no te acuerdas que con él me comparaste? Un hombre que con dinero al precio te llegó Y no te equivocas al decir que aún te amo Mas ten por seguro que si no me morí de hambre Y no hay de morirme de amor Y no hay de morirme de amor chiquitita NASA, estoy muy arrepentida Perdóname por favor Dame una oportunidad más Tú sabes que te amo Y ahora resulta que no te acuerdas, ¿no? ¿Por qué no te acuerdas cuando de mí te burlaste? Por ser gente pobre y un simple vago soñador ¿Por qué no te acuerdas que con él me comparaste? Un hombre que con dinero al precio te llegó Y no te equivocas al decir que aún te amo Mas ten por seguro que si no me morí de hambre No hay de morirme de amor 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 Gracias.